Bueno mijo, regresamos con otro videito, con otro chiste por ahí, entramos Había, había un muchacho, que era amanerado, y le dice a papá Ay papi, fíjate que en escuela me están diciendo que yo soy gay Y le pregunta al pai, le pregunta Ok mijo, pues dale unos cuantos trancazos, madreado, dale unos cuantos putazos por ahí Y le dice al muchacho Ay no, porque está re chulo Le teniste Likes, subscribe, comenta Oh, ya estoy aprendiendo más inglés, subscribe Subscribe, quiere decir que se suscriban, porque ya tú sabes Oh oh, nos vemos pronto, bye